¡Hola televidentes! Muchísimas gracias por estar con nosotros, los que nos siguen en República Dominicana, en los Estados Unidos, a través de TV Quisqueya, Canal Optimum 1096. Buenos días a todos, buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos al programa. Ya es jueves 28 de noviembre y como siempre nos encantaría que ustedes permanezcan en sintonía con Telesistema Dominicano y Telematutino 11. Bienvenidos. Hoy es día de acción de gracias, millones de pavos en el mundo pagan la cuava, salvo los dos que el presidente Trump perdonó, que es un hábito en los Estados Unidos que el presidente perdona un pavo y después ese pavo va a un sitio especial. Y justamente siempre el día previo, es decir, la víspera de Thanksgiving, siempre al embajador norteamericano de turno le toca ser el conferencista en la Cámara Americana de Comercio, en el almuerzo mensual, que en este caso es el almuerzo por acción de gracias. Y la embajadora trató muchísimos temas de interés, entre ellos el tema de la inversión extranjera. Ella cuestionó elementos institucionales, señaló casos específicos de inversionistas norteamericanos que le cambian las reglas de juego y que le cuesta mucho dinero, de gente que invierte en viviendas y que no logra recuperar su dinero por la influencia en la justicia, de actores económicos, de actores políticos. Mucha gente se va a regar la vestidura hoy, pero lo que dijo la embajadora en términos del clima de inversión es totalmente cierto. También la embajadora de los Estados Unidos reclamó una mayor cooperación multilateral para Haití y resaltó que no puede ser que sea solamente Estados Unidos, la República Dominicana y el propio Haití interesado en el mejor destino de esa nación. Y llamó a hacer acciones conjuntas para lograr ayudar a Haití a salir de la crisis en que se encuentra actualmente. Eso es una situación muy difícil a pesar de ese llamado. Ella resaltó que a través de la USAID han estado distribuyendo alimentos y ayudas, pero que no ha podido ser de otra manera debido a la situación de inestabilidad que vive ese país cerquita de nosotros y que nos afecta tanto nosotros lo que ocurre en ese país. En las redes no ve las imágenes de los haitianos entrando, todavía entrando en grupos de 50, de 60, pero yo no creo que el país esté preparado para una avalancha. Y lo que pretende el ACNUR, que inclusive aquí hubo una agencia dominicana que firmó un acuerdo, el ACNUR lo que pretende tarde o temprano es meter en los campos de refugiados en la República Dominicana. Pero el gobierno ha rechazado en todo momento esas acciones. Es que tiene que rechazarlo, eso no se puede. El país no puede permitir. El doctor Balaguer en su momento, cuando hubo una crisis política peor que la actual, el doctor Balaguer se negó a que del lado dominicano se instalaran estos campos de refugiados, porque eso es una desgracia. Donde se han instalado campos de refugiados, yo leía un artículo ahí en una isla griega, es un desastre. Es un desastre y eso no hay manera de poder salir de eso. No, después tiene que abrir la puerta del campo. No, y que eso no termina, eso no acaba. Y mira, pero por otro lado también... Me gustó una frase de ella, el primer caso de la inversión ya dice, sin apertura, claridad y confiabilidad, invertir es simplemente un juego de azar. Y cuestionó la falta de apertura, y eso fue un mensaje claro, en las infraestructuras y en la energía eléctrica. Eso fue un claro mensaje de que, señores, las infraestructuras aquí de los últimos años, ¿quién la hizo? Odebrecht. Y la mayor inversión en plantas, Odebrecht. Es decir, no se le dio participación a la inversión extranjera. Y lo que ella dice no es una cosa ajena. Aquí estuvo un economista que se llama el doctor Javier Sala y Martín. Él es doctor en economía, profesor de la Universidad de Colombia, y es asesor del Foro Económico Mundial que publica cada año el índice de competitividad global. Yo he visto muchísimas veces las posiciones que tiene el país. Él dijo, él dice que lo único que está muy bien es en el ámbito macroeconómico. Él dice, han habido reformas en el ámbito macroeconómico del Banco Central, la ODE, el déficit, el tipo de cambio. Y todo eso hace que instituciones como el Fondo Monetario en sus informes constantes nos digan que la República Dominicana va fantástico. El problema es que en las 11 otras cosas, son los pilares, la República Dominicana anda fatal. Bueno, sin embargo... Especialmente en el ámbito institucional. La embajadora de los Estados Unidos resaltó el clima de estabilidad y el crecimiento que se vive en la República Dominicana en los últimos 50 años. Exacto, el ámbito macroeconómico. Destacó, sí, el crecimiento y la estabilidad sociopolítica y socioeconómica. Y también destacó que los dominicanos tienen líderes importantes desde los años 2000 y también maravillosos administradores como la que está ahora. O maravillosas administraciones como la que está ahora. Y resaltó la estabilidad, el crecimiento y todas esas cosas que también son positivas. Es que eso es lo que dice ese economista. En el único pilar que nosotros salimos bien en el índice de competitividad es justamente en la macroeconomía. Después, en credibilidad en la policía, la posición 130 de 141. En transparencia, la 120. En corrupción, la 120. Es decir, estamos mal en materia institucional. Y no es de ahora. Lo que pasa es que se ha empeorado en los últimos años. Por otro lado, ya el Partido Revolucionario Moderno, en el día de ayer, su delegado Orlando Jorge Mera, fijó su posición en relación al voto automatizado. Bueno, ellos lo aceptan, pero ponen condiciones como es una auditoría de una firma independiente, el que haya un conteo manual de todos los votos, que se utilice. Un conteo manual paralelo. Es decir, que los votos que den el sistema automatizado se cuenten aparte. Y los que del sistema manual se cuenten aparte. Y entonces, para ver las discrepancias o las similitudes que tienen. Eso es como si fuera manual, ¿eh? Porque yo digo que el conteo, que la boleta vuelve lento el sistema. Pero es que lo estamos haciendo igualito. Lo que pasa es que en vez de la boleta es el papelito que te imprime. Ellos insisten, y también coinciden con Guillermo Moreno, que se utilice la validación biométrica con la huella dactilar. Eso se hacía en las otras elecciones. Porque eso es lo que hace que te identifica el votante, impide que una cédula le coja patica y camine y bote la cédula sola. Ellos piden también que se hagan auditorías a todos los programas electorales de la Junta Central Electoral. Bueno, en el día de hoy, la Junta Central Electoral tiene una reunión donde fijará su posición si utilizará o no el voto automatizado del sistema. Los partidos que apoyan al doctor Leónel Fernández y la fuerza del pueblo la rechazan. Pero los otros, que son más, aprueban el voto automatizado. Y en el caso del PRM pone esas condiciones. Hasta ahora no han sugerido ninguna firma en específico, sino que hablan de una firma independiente. Aunque el presidente de la Junta había dicho, bueno, pues den sugerencias de nombres o busquen ustedes la firma. Vamos a ver en este marco si será posible o no la implementación del voto automatizado para las elecciones de febrero o de mayo del próximo año. Fíjate que los que, los que, los que, los que no, a los que no se oponen, porque el PLD no, el PLD dice que vaya el voto automatizado. Ya ayer lo dijo el candidato Gonzalo Castillo. Pero el PRM, que es el principal partido de oposición, dice yo lo acepto, sí, pero yo quiero una auditoría post-mortem, yo quiero, la voy a actuar biometría, yo quiero auditoría a todos los programas. Es una palabra muy amplia. Auditoría a todos los programas electorales. Entonces, hay tiempo para eso, no hay tiempo. Vamos a ir a una elección con un sistema que no ha sido evaluado y que la mayoría de los países no lo utilizan. Países que utilizaban el voto electrónico lo han, lo han descartado. Queda en mano de la Junta Central Electoral. Bueno, quedará en mano de la Junta Central Electoral, Ramón, y amables televidentes, vamos a ver. Las responsabilidades son amplísimas. De hecho, ya el presidente de la Junta Central Electoral habló ayer con una reunión que tuvo en el Pleno y demanda mayores recursos, el doble de los recursos que se pretende asignar para el 2020. Ellos se reunieron ayer con la Comisión Bicameral, que es la comisión que está estudiando el proyecto de presupuestos y ellos solicitan 16.500 millones. Es decir, hay presupuestado la mitad, aproximadamente. 8.000 y pico de millones, pero dicen que aparte de eso hay, aparte de lo que dicen, 3.424 millones pendientes. Ese dinero hay que buscarlo. No me digan. ¿Para qué buscarlo? Digo, claro, yo imagino que la Junta le explicó a los legisladores en qué se va a utilizar el dinero. Yo soy de los que creo que todavía falta por comprar equipos del voto automatizado, que todavía no están todos los equipos. Es la única forma que se pida una suma tan importante. Pero si esa suma es necesaria, Oxfam dice que hay 130.000 que se pueden movilizar para otras partidas. Pero esto hay que ponerle atención. Habrá que ver. Señores, finalmente, por primera vez en República Dominicana se realizó una licitación para exploración de zonas que son, parece que tienen muchas posibilidades, específicamente el este, la plataforma marina de gas natural y petróleo. Eso fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas y lo ganó una empresa norteamericana llamada Apache. Apache Dominican Republic Corporation. Exactamente. Lógicamente ya los ambientalistas fundamentalistas dieron el grito al cielo. Pero lo primero es que yo felicito al Ministro de Energía y Minas, porque es la primera vez que se licita, que se otorgaban los permisos. Y es de exploración. Es de exploración. Pero... No, estamos hablando de explotación. Ojalá que algún día y pronto sea de explotación. Pero implica, si tú exploraste y hallaste petróleo, tú tienes la preferencia para la explotación. Exacto. Ojalá aparezca petróleo y gas natural. Ojalá. Pero el país tiene que explotar sus recursos naturales, por supuesto, con respeto al medio ambiente. Señores... Con respeto y buen uso de lo que se produzca de ahí. Sí. Nuestro invitado es el senador por Monteplata, Charlie Mariotti. Pero tenemos hoy jueves a Yanis Santaella, que viene hoy con algo diferente. Yanis no viene con su comentario, con sus consejos, sino que nos va a presentar su último libro. Yanis, buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿En qué consiste el libro, Yanis? Bueno, miren, este es una... realmente es un libro de trabajo sobre la autoestima. Y la verdad es que se llama Una aventura hacia ti mismo. Vamos a enfocarlo ahí. Vamos a enfocarlo. Déjalo ahí, Yanis. Ahí. Una aventura hacia ti mismo. Hacia ti mismo. Bonito título. Así mismo. Es un libro de más de 200 páginas, totalmente hecho con dominicanos y realmente resume 16 años de trabajo. Es mi primera entrega física, mi primer libro. El viernes hicimos bestseller en Amazon Kindle. Lo lancé primero digital. Y la verdad es que gracias por el apoyo. Ya esta librería cuesta. ¿Y de qué trata este libro? Es un compendio de más de 200 páginas y más de mil ejercicios para que tú trabajes tu autoestima, tu amor propio, para que tú crezcas. Y sobre todo, cada capítulo es un concepto contigo mismo. Entonces, hay un capítulo para ti, un capítulo para papá, un capítulo para mamá. Hay un capítulo también del gran tesoro, de los complejos. Todo lo que tiene que ver con la autoestima, pero llevado a una experiencia. ¿Qué quiere decir? Yanis, todo el mundo necesita trabajar la autoestima. Todo el mundo. ¿Cómo va a ser? La autoestima, sí, es la base de la elección, es la base de la capacidad. Y sobre todo, la autoestima es un trabajo propio de cada quien y al paso de cada quien. ¿Qué es lo que quisimos hacer con este libro? Que como les dije, ya está en encuesta y tiene una preventa hasta el domingo de un 50% e inclusive pueden conseguirlo en la oficina. Que es un libro animado. Es un libro diferente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tiene unos espacios que se llaman Aha Moment. Tiene unos espacios que se dice Reflexiona. Cada página tiene una experiencia para que tú puedas crecer. ¿Por qué quisimos hacer eso? Porque trabajar la autoestima no necesariamente es un tema profundo, pero es un tema donde yo tengo que conectar conmigo y también que sea entretenido. Entonces, cada parada tiene 12 paradas, el libro y sobre todo, ¿qué es lo que más me gusta de esto? Que cuando tú lo haces, Ana, tiene 16 años de trabajo. ¿No necesita un acompañamiento? No, no necesitas un acompañamiento. Y lo pueden leer jóvenes, adolescentes. Para todo el mundo puede ser el mejor regalo. Pero imagínate tú que alguien que tú quieres mucho, en vez de tú, o sea, tú le regalas un libro así, es una aventura hacia ti, es algo de crecimiento. Y algo que dice Jacqueline, o sea, yo quise hacer algo que no necesite acompañamiento. O sea, cuando tú dices, vamos a trabajar mamá, son preguntas para ti. Vamos a trabajar papá, vamos a trabajar capacidad, vamos a trabajar el tesoro, vamos a trabajar valoración, vamos a trabajar complejos. Y cada capítulo tiene al principio cuál ha sido mi momento de trauma y mi momento de crecimiento. Y cuáles han sido también las herramientas más valiosas para ayudar a las personas. La verdad es que yo estoy súper emocionada porque en vez de hacer un libro sobre mí, quise hacer un libro para las personas, para la contribución. Aquí tengo el libro de don Ramón y el libro de Jacqueline, ya están aquí listos. Tenemos material para el fin de semana. Tienen material y sobre todo para que este 2019 sea final de crecimiento, pero que tú generes un 2020 maravilloso. Les tengo un reto que la gente lo complete. Yo la verdad es que estoy grabando unos videos de qué ha sido el tranque y sobre todo fue con personas totalmente dominicanas, Iván Alajara, Stephanie Roa. A mí me encantó trabajar y saber que los dominicanos podemos y que los dominicanos también estamos en Amazon Kindle, que los dominicanos estamos haciendo un trabajo tan bello porque tenemos un mundo positivo y estamos haciendo un trabajo maravilloso. Así que aquí tienen una aventura hacia ti mismo, 12 capítulos, más de mil ejercicios. Ellos me miran así como y sobre todo nueve meses de trabajo. O sea, son 16 años de experiencia, pero todo está científicamente comprobado. Y si tú haces el libro, si tú lo llenas completo, vas a tener mucha sanación, mucho crecimiento. Y es algo que es necesario, es la base del crecimiento. No tanto, no solo de los jóvenes, de los adultos, sino de ti que quieres hoy una relación, de ti que quieres hoy un éxito, de ti que hoy no te conoces. Sabes que cuando tú te conoces es tu poder personal. Así que yo los invito a una aventura hacia ti mismo y que tengan un excelente día. Muchas gracias y felicitaciones. Exactamente. En Kindle, Amazon, digital y en Centro Cuesta del Lido. Exacto. Y en mi oficina está también disponible con un 50% hasta el domingo porque nuestra presentación es el lunes. Y quise preordenar todo para que ustedes lo tengan en la mano y este es el mejor regalo para usted, para alguien que usted conoce. Alguien que quiere trabajar y que no, a veces no sabe, que tiene una situación con su autoestima. Usted le regala eso de Navidad y realmente es algo maravilloso. Gracias, Yanis. Magnífico. Muchísimas gracias, Yanis Santaella, por este regalo y por esta presentación. Nos vamos a comerciales. En pocos minutos estamos con el senador Charlie Mariotti. ¡Suscríbete al canal!